Amor Amor, a ti te debo todo La alegría, la dicha y también la felicidad Contigo soy feliz, te quiero, te quiero, mi amor En ti, ayer lo que buscaba Hoy te tengo las gracias, te doy por confiar en mí Tú eres para mí, mi todo Te adoro, mi amor El amor que yo siento por ti es más grande que el mundo Y no hay nadie que pueda romper este amor tan profundo Tu hermosura y tu sencillez me han dejado hechizado Y disfruto mi amor cuando estás junto a mí Te amo Ay amor supremo El amor que yo siento por ti es más grande que el mundo Y no hay nadie que pueda romper este amor tan profundo Tu hermosura y tu sencillez me han dejado hechizado Y disfruto mi amor cuando estás junto a mí Te amo Te amo